antes de que vaya a hacer y como si no estuviera haciendo nada por favor no te hagas el ingenuo no iba a ser nada yo no lo había haciendo nada no puedo especular que rodillazo directamente al rostro si la apresa uno y dos y eso puede existir todo para asegurarse que mantenía el cuerpo bien en posición pero por favor un sostenimiento piernal tú lo viste yo lo vi un detallito un detallito el mundo de los vivos no pero señor al combate terminó el combate ya no puedes juzgar a nadie a tener combate ahora que se no sé se enfrenta que tienen la rabia y por esa relación a ver mientras tú lo mismo que le hizo lo mismo que tiene que venir prevenidas papá directamente a la cara también de nati como la defendió y tú al rostro de nati bueno están más claras ahora saben lo que tienen que hacer la lucha por los campeonatos en pareja no lo olviden jajaja viene pronto la próxima semana aquí mismo tendremos nuevas campeonas será que lo logran nati y bueno yo voy en pie a las campeonas bueno hablando de campeones y campeonas vamos a hablar de los campeones en pareja de aquí y de allá te parece que ya está y sí y y Gracias.